En 2021, se venía una nueva Copa América. En Uruguay, tomar pilsen y ver fútbol son sinónimos, pero por unos pesos, los uruguayos se vieron tentados a romper esta historia y nos preguntamos, ¿se puede alentar a Uruguay tomando una cerveza brasilera? ¿Y tomando una argentina? ¿Y una alemana? Obviamente no. Por eso, lanzamos este video por WhatsApp. Pero, ¿qué vas a hacer? Tenemos 15 Copas América tomando pilsen y vas a cambiar por unos pesos. Mirá si te viera el ruso. Mirá si te viera el cacha. Y si te viera el chengue. Y ni te digo, si te viera el canario. ¿Viste cómo es? Hay que aprovechar que las pilsen y bajaron a 29 pesos para alentar a Uruguay. Cuídate. Una vez lanzado el spot, la campaña se activó en diferentes medios. En cada heladera de supermercado y en cada almacén, pusimos a nuestros protagonistas a amenazar a aquellos que estaban por romper la historia. Nuestro mensaje también estuvo en todas las calles de nuestro país. Cristina se encargó de aclararle a todos cómo no se debe ver un partido de Uruguay. Falta una hora para el partido de Uruguay y un amigo dice... Voy a pedir unas empanadas tucubanas. ¿Qué hace este hombre? Ni se te ocurra. Mirá si te viera el ruso Pérez o el cacha. ¿Ve a los ríos? Hay tradiciones que no se cambian. Como ver a Uruguay tomando... Los influencers contratados de la marca se pusieron la causa al hombro y generaron contenido propio. Si le decís que vas a comer un bife de chorizo o unas patis. ¿Qué te diría el Canario García si le decís que vas a salir de la off y con tiempo para tomarte el colectivo? ¿Cómo te miraría el cacha Arevalo Ríos si estirás la merienda con unas facturas por la 18 de julio? Creamos un plantel de stickers y memes para que en los grupos de WhatsApp tampoco se rompa la historia. Pilsen. Que no te vean romper la historia.